Con una gala de honor por el 35 aniversario de Barro Rojo Arte Escénico, se clausuró la cuarta edición del Encuentro Nacional de Danza, que durante una semana ofreció más de 100 actividades en diversos escenarios y espacios públicos de la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes fue el espacio donde Barro Rojo festejó esta celebración, motivo por el cual la directora de Limba, Lidia Cacho y Tania Libertad, develaron una placa conmemorativa y reconocieron la contribución de esta compañía de danza en México y Latinoamérica. Dirigida por Laura Rocha, Barro Rojo presentó dos piezas para esta fiesta. El estreno, No me voy, solo vuelvo, y Travesía, una de las piezas emblemáticas de la compañía. La primera pieza narra la complejidad de los lazos filiales como destino inexpugnable. Mientras Travesía expuso la poética dancística sobre los hombres y mujeres que buscan el sueño americano, que se transfigura en una pesadilla violenta y trágica. Barro Rojo Arte Escénico, 35 años de mantener y consolidar un discurso dancístico de compromiso social que establece fuerte empatía con las audiencias. Con información de Gabriel Vaquero, Notimex.